Muy buenos días, tenemos de nuevo aquí a nuestro colega y periodista internacional, costero también, costero, costero, Guindel Peraza Comam. Don David Yereña Montañez, buenos días, buenos días, gracias por el lugar. Aquí sin alabanzas propias estamos ya en movimiento y vamos a empezar, dialoguemos. Este programa que cada semana hacemos aquí en Opinión de Yucatán, pues tenemos temas de mucho interés, entre ellos vamos a estar comentando sobre las filtraciones político-judiciales del caso Odebrecht y de Lozoya, en el caso particular de Lozoya. En particular es ilegal la filtración, la Fiscalía General de la República ya aclaró que ellos, bueno, por lo menos es hasta donde saben, porque uno lo pudo haber hecho, no solicitaron nada y les piden a los que recibieron la información del caso de Lozoya que digan de dónde lo escribieron. Pero ahí hay un detalle que vicia el proceso, según los expertos en leyes, cuando se quiere llevar realmente un proceso, el debido proceso que le llaman, para no manchar el proceso, no debe existir este tipo de cosas, que además son documentos oficiales, son documentos que se han entregado judicialmente a la Fiscalía. ¿Y la Fiscalía de dónde y quiénes son los que sacan ese tipo de cosas? El que saca más provecho, quizá aquí sacó a Luzes Lozoya, López Obrador, se ha dedicado con base... Pero políticamente hablando. Sí, sí, exacto. Judicialmente viéndolo, no es... En realidad él debería... Es una puerta de salida, es un portón de salida para el que está implicado en este asunto. Sí, el presidente es el jefe del Poder Ejecutivo, debería él dar el ejemplo de no divulgar esas cosas. De no meterse. No meterse. Pero todas las mañaneras de hace más de 15 días que está... Está dale y dale. Dale y dale con lo mismo. Nunca se imaginó David que después del año y medio de su gobierno le saldría la pandemia que le está golpeando fuertemente y entonces tiene que buscar nuevas formas de atar el voto para el 2021. Lo que llamamos las cortinas de humo. Sí, sí, sí. Esas cortinas de humo ya no son de humo, ahora son de cenizas volcánicas, ¿no? ¿Te acuerdas cuando dijo él que no era su pasión, no era su opción o algo así? La venganza, que a todos ya los había perdonado. No, no, no. Él dice una cosa y hace otra. La verdad es la verdad. La verdad es que ya pierde la credibilidad como mandatario, pierde la credibilidad de aquel presidencialismo que se conoció, que ya no se quiere así, bueno, ok, pero debe de llevar una vida institucional, respeto a las instituciones, respeto a las leyes. Yo ya te he dicho varias veces, una de las cosas que más odian los mexicanos es la corrupción. Entonces, si abanderas cualquier causa contra la corrupción... Yo difiero un poquito contigo. Eso de que odian la corrupción se ha quedado como una cultura, como una cultura del pueblo mexicano. Eso sí te da la razón. Y dos, no hay gente que no diga, oye, si me das este racimo de plátanos o estas mejores manzanas, te doy una lana, me hago a la vista gorda, llévatela. Eso es corrupción. Y sigue existiendo. Si tú quieres, mínimo, pero es parte intrínseca de una cultura que existe con un policía, con un carnicero, con el que sea. Ahora mismo hay muchos casos de corrupción que nos están averiguando. Y además, cuando hablamos de corrupción, ¿qué clase de gente tiene en su gabinete? A la heréndira le sacan las casas que tiene, a Bart les sacan todos los miles de millones de pesos que tiene, y de casas y de todas las transacciones que están haciendo, al hijo estando en un hotel de lujo, custodiado por guardias presidenciales. Bueno, eso pagamos nosotros también. Entonces, lo primero que hay que dar aceptado es que la corrupción no ha disminuido. Si acaso hay algunos ejemplos como para hacer publicidad, este de Lozoya va a llegar hasta donde necesite López Obrador, donde necesite políticamente. El tipo no ha pisado a cárcel, como dice, dijo Calderón, creo que fue Calderón el que dijo, una cosa es aprovecharse de un proceso que sirve para que no te condenen tan fuertemente si colaboras, y otra cosa es inventar. De lo que se trata de exhibir a los partidos políticos, a los políticos de renombre o a los expresidentes, digo, esto ya cae en la cuestión electorera. Y él es experto en ese tipo de cosas, son jugaretas y tretas que ha utilizado durante todo el tiempo que él estuvo en campaña, 18 años. ¿Cómo costió esos 18 años? ¿De dónde salió el dinero? Ah, pues hay muchas fuentes, el narcotráfico, los mismos corruptos. Ahí se debe que incluso Videgaray andaba diciendo, a este le vas a dar tanto, a este le vas a dar tanto. Él decía, ¿cuándo? Y salen los videos, y este video, ¿qué te dice? Pues que evidentemente es una maniobra política, porque uno sale de allá. Bien, pero para no calentar el caldero de este tema, vamos a pasar a lo que acaba de suceder el día de ayer en San Luis Potosí, en el plan fiscal de San Luis, con los gobernadores, los 32 gobernadores, entre ellos Vila, estuvo allá. El Bronco, estuvo el Bronco, estuvo el de Querétaro. Todos los 32, sí, estuvieron allá. No, no. Y en la foto oficial que sacaron, nada más dos personas están sin cubrebocas. Él, o sea, el presidente de la república, y el gobernador de San Luis. El anfitrión. El anfitrión. ¿Estás seguro que fueron todos los gobernadores? Todos, sí, estuvieron. Yo vi el bloque nada más de los... No, las dos mujeres, la Sheffal y la de Sorora, sí. Pues hubo la promesa de que va a haber una reunión para revisar el pacto fiscal. Mira, yo rescaté un parco. Todos se enfocaron al secretario de Hacienda. Un parco, el que dijo el gobernador de Michoacán, Silvano Abreoles Conejo, dice que se le expresó a AMLO que la actitud de la distribución de recursos federales es centralista, discrecional y mantiene amarrados por todos lados a las entidades. Es lo que te he dicho siempre. El manejo de la... En el caso de Yucatán, cuando nos dicen que somos mantenidos por la federación, es una falsedad. Lo que pasa es que se llevan todo el dinero y ahorita lo repasan como les da la gana. Así es. No es que... Se dice que somos subsidiados, pero tú sabes muy bien que todo causa impuesto. Claro. Y el impuesto es el que se transfiere hacia la federación. Y después graciosamente te conceden una parte. Sí. Ahora mismo la distribución, como dice Silvano Abreoles, es centralista. Pero ¿cuál fue el medio de la reunión de San Luis? ¿Cuál fue? Que no tienen, no están recibiendo apoyo. Ahí es donde se entraron. ¿Por qué? Porque Vila los han chiquiteado, por así decirlo. Chamaqueado. Chamaqueado. El gobernador Mauricio Vila Dossal intervino en la reunión, habló, dijo que no le están recibiendo, no están recibiendo apoyo suficiente de la federación para afrontar el... ¿Y qué contesta el presidente? Pues no dijo nada, dijo que va a haber... Igual cuando se estaba defendiendo el gobernador de San Luis, diciendo que yo no tengo nada que ver con estas cosas, él se le quedaba viendo así en una forma muy sospechosa. La Olga Sánchez en Cordero fue la que anunció que va a haber una reunión y habló, incluso dijo, hay recursos tantos como un billón de pesos. Ajá, para repartir. Y se dice también, en un programa de analistas económicos, que el 30% del total del presupuesto se lo llevan dos entidades. La Ciudad de México, pues el Distrito Federal, lo que conocemos nosotros, los antiguos, los que ya peinamos canas. Yo no peino canas. Bien, el Estado de México. El Estado de México. El Estado de México y la Ciudad de México. Sí, ahí está concentrada la mayor parte de la población del país. No la mayor parte, digamos... Sí, pues se llevan el dinero. Esa mayor concentración... El 30% y el 70% que queda se divide entre 30 entidades. No sé exactamente la cifra, pero calculo que precisamente... Hay una entidad diferente que se llama Presidente. Presidente de la República. Porque él también saca su tajada, ¿no? Para la presidencia de la República. Los gastos, los gastos imprevistos. Los gastos que tiene como federación. Como mandar, por ejemplo, a un chocoflan a Acapulco, ¿no? ¿Tú qué sabes de eso? No sé nada. No, pobre. No te hagas. Pues Sevilla pidió que le den recursos. Hubo la promesa de la Secretaría de Gobernación de que va a haber un billón de pesos para gastar. Ahora, si no tiene dinero para seguir... López Obrador no tiene dinero para sus becas y apoyos y demás, va a tener un billón de pesos para repartir los estados. ¡Ay, no! Y está en déficit. Ya le han metido diente hasta los fideicomisos. Sí, sí, sí. Y le han metido diente al dinero de las partidas establecidas de los gobiernos. Han buscado todo. Han metido diente a todo. Han desaparecido subsecretarías. Oye, David, y el problema aterriza y se agrava cuando analizas a los ayuntamientos. Los 105 ayuntamientos del interior del estado de Yucatán no tienen dinero, están de pobres, no hacen obras. La gente entiende que por el coronavirus... Me estás adelantado, mi querido Guinder, pero vamos a volver otra vez a las filtraciones políticas judiciales y veamos las reacciones de los acusados. Calderón, Anaya, Mid, Salinas y Peña, que son muchos más los que están implicados en la demanda que presentaron. Los tres más grandes son esos. Pero los peces grandes son estos. Anaya está enojadísimo, dice que ya voy a poner una demanda federal y yo mismo, creo que es abogado, porque él dijo que él va a seguir el caso hasta las últimas consecuencias. Y Salinas no canta mal las francheras, ¿no? Es del dulce. Cuidado, cuidado. Calderón también dijo que va a demandar. Mid dijo, bueno, yo siempre he hecho lo correcto, siempre he tratado de que mi padre sea mejor. Yo no tengo nada que ver, pero ya le dije al juez que estoy a su disposición. Pues sí, así es. Las reacciones de los acusados era lógica, ¿no? Tenían que defender su fama pública. Que cae a torna y no quieren... A muchos se les ha hecho escarnio de lo que hay, pero no hay una acusación. Calderón dice, bueno, Calderón dice, a mí que me presenten la denuncia yo procederé a defenderme judicialmente, no así como se está haciendo políticamente. Estas son las reacciones de los acusados. Es incorrecto divulgar los detalles de un caso y el presidente Andrés López está haciendo, no solo haciéndolo, sino pidiendo que lo revele todo y que todo el mundo lo vea. Si no es así la partición de justicia, por lo menos no así debe ser. Y nunca se hace ese tipo de escarnio de los que están juzgando. Ahora vamos a comentar algo, Ginder, de la ley chatarra. ¿Qué ves tú en ello? Bueno, pues es una buena iniciativa. Vimos que un diputado de Morena presentó una propuesta para prohibir la venta de comida procesada a menores de edad en la Ciudad de México. Esto está aprovechando el momento sensible en el que sabemos ya de cierto que la obesidad, la hipertensión y otros problemas son los que verdaderamente matan a la gente que tiene coronavirus. Sí, pero también hay muchos productos que conllevan situaciones cancerígenas. Y esto también, ve cuántos niños hay. Antes una persona grande padeció un cáncer y todo, pero ya por uso normal del cuerpo humano. Pero los niños, ¿por qué? De ahí tienen que verse muchas cosas que se tienen que, de lo que se permite a Monsanto, a Bayer, a todos estos grandes consorcios mundiales que están poniendo pesticidas en la agricultura. En este caso, la ley que propone este morenista es para comida, comida procesada. O sea, no hay drogas ni nada de eso. Pero hemos perdido muchas, varias generaciones. Esto debemos haberlo aprendido desde la época de nuestros abuelos, aprender a comer bien. Hubo un intento hace algunos años de prohibir las afueras de las escuelas. Creo que se hizo ley, ¿no? No, es que no se aplica. Esto es moda y después se olvida. Bueno, esa ley chatarra ya la hemos comentado. Ahora vamos a estar con algo que es otra calamidad y que también tenemos que tener cierta precaución. Los ciclones, en el Caribe y en el Pacífico. Hay uno del Pacífico que está golpeando ya tierra, ya no parece que no es muy fuerte. Pero en el caso de nosotros, la perturbación tropical que está frente a las voces de Quintana Roo ya empezó a sentirse acá. Ayer hubo una lluvia fuertísima y cayeron rayos y centellas, ¿no? Terrible. Aquí nos llevó las cámaras de vigilancia, se fueron. Aquí cayó, pero mira, parece que sobre el edificio cayó el... ¿No te imaginas una lluvia similar a la que dejó la tormenta real en Cristóbal? Sí. Creo que acabaría con lo poco que quedó del campo. El rayo que azotó ayer prácticamente sobre nosotros, aquí que estábamos trabajando. Es susto. Nada más oímos el ruido, el estallido. Y sí, dicen los que lo vieron, yo no lo pude ver porque estaba en la oficina. Este, que se encendió, se iluminó el sitio. Este, yo, con cierta experiencia que sé cómo se construyen estas cosas, este edificio, lo he visto piedra sobre piedra y bloc sobre bloc, he hecho lo que aprendí en la época de la construcción, la jaula Faraday. La famosa jaula Faraday es cómo hacer todo para evitar precisamente el rayo. Una especie de parada, se vaya a tierra. Se va a... La jaula Faraday está implicada en ventanas metálicas, en castillos, en las mismas travelosas que tienen, tienen, este, partes metálicas y todo. Esa es la famosa jaula Faraday. Pero el rayo de ayer fue tremendo. Fue tremendo. Y no fue uno, fueron varios. Ahí por la casa nomás, una vez se fue la luz, como un minuto y ya no se volvió. Aquí a un costado de nosotros, en la parte trasera del edificio, en la casa de mi hija, se quedó sin corriente desde las tres y media de la tarde y hasta la fecha, hasta este momento que estamos grabando, no ha regresado porque se quemó el transformador. Ah, sí. Sí. Bueno, pues esto es lo que tenemos que decir. Pues es una pregunta que no te mencioné en el caso de la filatación, en el caso de los Soria, el Universal dice en una nota, del expediente, del cual el Universal tiene copia. Imagínate, mandaron expedientes a los periódicos. Al Universal le tocó una. Es una caricatura. Es una caricatura. Bueno, ahora entremos a los temas generales. Vila, el Consejo Coordinador Empresarial y la Canirac. ¿Qué es? ¿De qué se trata esto? Ayer se informó que va a haber varias actividades, se acoló que varias actividades se realicen de manera escalonada en el sector de la construcción. Ha funcionado, ¿no? Sí, porque alguien, pues todavía ayer se lo... Bueno, pero cuando menos se tomó como una cosa que se puede hacer viable. Sí, sí, eso dicen. Para evitar el amortamiento en el transporte urbano, para darle también tiempo a los negocios y todo. Y bueno, no sé de quién haya sido la idea, pero salió bastante... Te das cuenta que desde el principio... Ahora vamos a ver sus efectos. ¿Y la calidad qué es que pide? Pues lo que ha pedido y le han dado en parte que le dejen abrir parcialmente, por lo menos... Ya ves que pone un porcentaje. Si tu local da para 20 sillas, solo vas a trabajar con 10 o con 7. Sí, pero no les renditúa económicamente como cuando funcionaba. Normalmente que tenías que esperar, hacer cola o esperar que hasta te daban tu cervecita para que esperaras y todo. Sí, sí. Quisiéramos que todos los restaurantes abran normalmente porque ya nos aburrimos. Pero piden que se abra los sábados y domingos y que se venda licor. Pero te das cuenta, David, cómo nos estamos insensibilizando todos los días. Hoy creo que fueron 23 muertos, nada más. Pero ha sido un promedio de 30, con 35, 36. Y te das... Imagínate cuántos muertos, cuánta gente ha muerto en media. Es una cosa grave. Yo lo que sí me he dado cuenta es que se están muriendo los que nunca se habían muerto. Sí, es también, fíjate. Es muy grave eso. Es una pandemia eso. Bien. Los actos escalonados de los transportes. Ya te mencioné que Vila habló en San Luis Potosí, ¿no? Pidió... Piden recursos en San Luis Potosí. Ya lo vimos, esto es de Vila. Y el segundo informe de Reni, ¿qué va a informar? ¿Quién sabe? Si no ha hecho nada. Está tirado de muertito. No hay que decir nada porque... Silencio, que están durmiendo. Este, ya... Se puso a hacer recorridos. La calle en peor estado que tenía Medina, que es de las 59 de mejorada hasta el circuito colonias, la están arreglando, pero va a tardar porque ves que hay poca gente, poca... pocos recursos. Mira, Reni tiene intenciones de ser gobernador de este estado. Anda de las greñas con el gobernador Vila. Y tiene menos exposición. Daño a su imagen. Sí, daño a su imagen, pero no tiene nada a su favor en cuanto a la cuestión política. Ya ha sido dos veces alcalde, no sé si quiera repetir, o le queda la opción de ser diputado federal que nunca ha sido. O sea, Renan tiene que buscar alguna actividad política, un cargo, para que pueda ver el capítulo 2024. Oye, por cierto, alguien me preguntaba por ahí, porque vi unas declaraciones, no me acuerdo quién, que si ya se molestó Liborio Vidal con no sé quién, porque está apoyando... Liborio es un incierto. Liborio ha traicionado a su partido, el PRI, durante muchísimos años, se ha acercado mucho a Morena, es amigo y compadre del PG, se ha morenizado, ha sido, ha hecho perder a un gobierno del estado, en la época de Orlando Paredes, se le atribuye a él que manipuló todo el primer distrito de su contra. En fin, hay muchas cosas de Liborio. Quiere proyectar también la figura de su hijo. Vidal Cañetas, el muchachito este que ya fue o es regidor y todo, que anda haciendo sus pininos con reunioncitas y todo, quiere ser diputado, pero la verdad, yo no les veo a ellos ni siquiera un poquito, un dejo de política. Creen que están haciendo grilla estudiantil o algo así por el estilo. Este es un gran problema que se tiene. Y eso de que se le conoce el acercamiento con los morenos y con el presidente de la república, pues no habla muy bien de que siga en el PRI o que se decida, que de plano diga, bueno, pues al diablo el tricolor y qué más. Oye, se rindió homenaje, también hay que mencionarlo, esto no lo teníamos apuntado, a BSP, BSP en forma virtual. ¿No el padre Meche hizo en la ceremonia? ¿El asa de Meche Jiménez? Se hizo una misa en San Sebastián, en forma privada, se transmitió vía internet, a través de plataformas y también se hizo una ceremonia breve en la casa del pueblo, ante el busto que se tiene ahí de Cervera. Pero bueno, en fin. Oye, si hoy fueran las elecciones, ¿no habría candidatos suficientes para gobernadores? Ninguno, no vuelen a candidatos nadie. Y no lo digo yo, lo dicen un montón de gente que he platicado con ellos. ¿Quién podría ser candidato a gobernador? No, no están. Por el PAN, si no es Vila y Renan, que tienen muchas cosas. Pues porque están ahorita como gobierno, pero salieron de allá de nuevo a Subway, ¿no? Fuera de allá, sí, pues sí, tienen que... Pues que ya no solamente es Subway, ahora son el lado Diary Queen, también son... Quién sabe cuándo... Ya aumentó ese negocio. Y quién sabe cuándo han sido perjudicados también por la padrina, ¿eh? Pues no puede quejarse el dueño. Ah, por Dios. Y los que se decía que podían, pues o les da coronavirus y felpan, y en el PRI, no hay. No hay, no hay en ninguno. Algunos se medio salvan allá, Verónica Camino, que está en el verde, ahí la pusieron por el PRI, y ahí se quedó, y ahora ya le gustó ser verde, sí. Y también podemos ver a Jorge Carlos Ramírez, que está haciendo lo suyo, nada más que le dio coronavirus y se recluyó. Ya se está perfilando como un Andrés López Obrador, porque es el casi... Varias veces ha querido ser gobernador, y por X o por Y, no lo hacía. Pero creo que en esa vez sí va a presionar. Mira, Jorge Carlos es un buen parlamentario, tiene un buen discurso, es inteligente, se da a querer con muchas cosas, dice situaciones, por ejemplo, ahorita acaba de sacar una de sus famosas mañaneras que hace, este, en contra del reemplacamiento, que no debe de ser en esta época de pandemia, sobre todo porque la gente está muy gastada, no es como para que vayan a hacer trámites como se hace. Le digo lo que me pasó a mí con las placas, creo, espero que haya otros en mi misma situación. Yo, cuando me tocó, por ningún orden de placas, fui, hice todo el trámite y pagué el precio a seis meses sin intereses con una tarjeta bancaria. En septiembre cobran el último pago de los 200 y cachos. Yo no te vuelvo a tocar. Voy a preguntar qué onda, cómo voy a hacer que me reconocen el que ya pagué, y si lo procedan, porque están hablando también de que lo pueden aplazar. Sí, lo van a tener que aplazar, pero ya estamos a unos días de que hace ese trámite. Y lo que ya ha pasado. Y no ha dicho, esta boca es mía. Yo entiendo también al gobernante que necesita captar recursos, y esa es una muy buena fuente de recursos. No, la gran cosa. Lo que deben de hacer es facilitar el trámite.